Codependencia, una herencia que se podría decir de generación en generación, en lo que aprendimos de los abuelos o de los padres, y que ahora venimos arrastrándose como hombre o como mujer, y bueno, pues ese prototipo lo trato de seguir manteniendo, pero de repente me doy cuenta que estoy malo, me doy cuenta que está mal mi pareja, y es cuando entonces necesito ayuda, es cuando necesito que alguien me ayude a salir de ese círculo vicioso, empantanado en una relación que como persona me está degradando 100%, entonces, bueno, pues ahora después de 12 años, 11, 12 años, que el maestro Jorge Heredia ha tenido una serie de pacientes con esa problemática, en la que ha combinado el psicoanálisis con la terapia floral, pues cuáles son los resultados, maestro. Claro que sí. Mire, doctor, nos dejaba con un planteamiento importante, nada más lo retomo rápidamente. Nosotros sabemos que la rehabilitación de una persona que tiene un problema vincular, lleva tiempo. Hay varias formas de que la gente llegue a consulta, una de ellas precisamente es los niños, cuando nosotros trabajamos con ellos, hacemos ciertas evaluaciones, nos damos cuenta que hay un problema que está arrojando la casa, al entrar a través de ellos a la casa, se empieza a abrir el panorama. Obvio también cuando la gente pues trae una situación muy marcada, depresiva, y normalmente donde esto se esconde, pero nosotros al ir trabajando vamos abriendo, vamos entrando en lo que obviamente no nada más es la intimidad de la persona, sino también de los psiquismos más profundos, para poder detectar cuáles son los elementos que hace dominante esta clase de comportamiento, y obvio la permanencia en un vínculo con estas características. Las flores, y es importante que la gente sepa, que no por tomar la flor se va a eliminar el problema. Las flores son un medio que nosotros tenemos para precipitar una elaboración de muchas situaciones que emocionalmente están atascadas en el cuerpo y van a lograr salir. Esto va a ser asociado obviamente de un terapeuta floral o un psicoterapeuta que tenga un conocimiento acerca de las flores para poder encauzar. Nosotros contamos con flores importantísimas, me gustaría nombrarlas. Una de ellas se encuentra en el canal de riñón, que es el floripondio. O el lónix se encuentra en el canal de hígado. Sí. El floripondio es una esencia floral impresionante que nos empieza a mover estructuras muy profundas donde nos conecta con esa posesión, con ese dominio, con ese celo, con obviamente estructuras de comportamientos celotípicas donde hay una gran demanda, una necesidad del control. Esta esencia también tiene la habilidad de poder empezar a remover cosas muy profundas que tienen que ver obviamente con odio, que tienen que ver con récord. Cuando se hace una evaluación al paso del tiempo, porque eso lo tiene que tomar la gente por un tiempo, empieza a fluir. Entonces lo que la flor nos hace, nos ayuda a nosotros que estamos dentro de la psicología, es preparar algo para que la gente pueda empezar a entenderse un poco más. Pero esto es un trabajo integral. Es importante que se haga saber y validar el trabajo de organismos muy importantes desde hace mucho tiempo que es sin redes y codependientes anónimos donde también participan en lo que es la rehabilitación de un paciente que tiene esa problemática. Maestro Heredia, un ejemplo. Ponnos un ejemplo, algún caso en particular, cómo se presentó ante tu consulta y cuál fue el procedimiento y los resultados. Claro. Puedo utilizar un caso específico. Este es un niño que tiene ciertas características donde no pone tanta atención en la escuela, donde le cuesta trabajo controlar impulsos, donde tiene una situación conflictiva con el hermano menor. Nosotros lo podríamos pensar que esto se da normalmente en todas las casas. Sin embargo, al empezar a rastrear a través de él qué es lo que estaba pasando en casa, nos encontramos con un gran contenido verbal que guardaba en su repertorio auditivo a nivel psíquico donde empezamos a detectar muchas palabras que no corresponderían al proceso de desarrollo de un niño y entendiendo que la estructura de la escuela cuida y se lo aguarda mucho estas situaciones. Entrando, entrando, entrando más profundo, obviamente nos encontramos con un panorama bastante complicado de una mamá que era encerrada, a la cual no se le prohibía tener incluso hasta una relación con su familia. Todo esto al paso del tiempo. ¿Estaba en un reclusorio, dices? Recluida, más bien. ¿Recluida? En casa. ¿Recluida en casa? En casa. No podía salir, no podía tener contacto. Incluso había una persona que le llevaba las cosas del supermercado, esas cosas, alguien que le facilitaba. ¿Por ella misma o porque estaba sometida? Estaba ella sometida. Estaba sometida. Ok. ¿Y qué pasa? Y es gracias a que la escuela ejerce una presión para que el niño permanezca en la escuela, que se solicita la atención médica, la atención psicológica. Obvio, por eso llega el niño a consultar con nosotros y empezamos a entrar en todo lo que es este mundo. A la mamá, obviamente, se le hace saber que vamos a trabajar de una forma sutil, de una forma muy delicada, muy cuidadosa, que vamos a trabajar en conjunto y es así como empieza el niño a tomar flores y empieza ella a tomar flores y se empieza a abrir para que después podamos haber elaborado como en su momento fue una terapia familiar un poco fuerte, un poco confrontativa, donde nos detectamos todas estas cosas que salían totalmente de la norma y nuestro deber era salvaguardar obviamente la integridad y la armonía, sobre todo con el niño, que es un niño de ocho años de edad. ¿Siguen en terapia? ¿La madre no se resistió a tomar florales? Nosotros al plantearlo, que es una conexión o una ayuda, un apoyo con el trabajo terapéutico del niño, no se resiste y empieza la flor a actuar, empieza la flor a actuar y ella empieza a hablar y empieza a aceptar lo que está pasando y es así como nosotros podemos ya trabajar cosas muchísimo más profundas. El niño está dado de alta, la mamá la seguimos atendiendo porque es importante tener un mantenimiento. Afortunadamente hoy día ella ha salido de casa, ella está en toda esta parte de los trámites legales que ha sido algo muy complicado para lograr una separación. Correcto. Bueno, ahora Alejandra, en este caso las flores, vamos a ser más evidentes, más objetivos para el público que nos está viendo. O sea, al tomar la flor, como ya decimos, es un apoyo de la psicoterapia o de la terapia que lleve el paciente. Vamos a poner el caso en este sentido. Un chico que tiene miedo, que tiene temor por muchas cuestiones que podríamos ahí relacionar para comentar esto del miedo. ¿Qué pasa al tomar la esencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué es lo que hace que este chico salga del temor, del miedo, al valor, a la valentía? ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro, entra la resonancia analógica a la emoción que él tiene, que es justamente la polaridad, miedo, temeridad, porque esa es la polaridad. Entonces empieza a resonar en este cristal líquido que poseemos nosotros, en las células, entre las células, en el electromagnetismo, por supuesto, y en el cerebro, y empieza a resonar esa flor, esa esencia floral, en esa posibilidad del valor que lo tiene latente. Digamos que todos nosotros tenemos pares antitéticos emocionales, doctor. No tenemos solamente el odio, también está la dependencia en el otro punto, y lo que tenemos que lograr es el amor, como equilibrante en esta emoción. Entonces las esencias de flores resuenan en esta capacidad latente que tenemos de sentir valor, entonces el chico enfrenta la vida de forma distinta. O, por ejemplo, si está triste, le damos la esencia canal del corazón, o canal pulmón, dependiendo del grado de tristeza que traiga. Entonces van a resonar para administrarle eso que poseemos todos, porque si hay una emoción, está la polaridad emocional latente. Eso es. Bueno, con esto vamos a ir al corte, porque más adelante estará con nosotros el maestro José Jorge Heredia, la maestra Alejandra Valdés. Vamos a hacer un corte, porque vamos a hablar de otro tema muy interesante, muy importante, con nuestro oftalmólogo, es homeópata. Y vamos a tratar el tema del glaucoma, otro de los grandes problemas de la salud ocular. Regresamos. 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 Gracias por ver el video